Hola y bienvenidos. En esta edición de nuestra entrevista tenemos la oportunidad de hablar con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Señor presidente, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos encontramos en Cuba, donde se celebra esta segunda cumbre de la CELAC. Y cuando hablamos de Cuba, por la política de Estados Unidos, hablamos de una región bastante aislada a veces. Ahora, a este evento ha llegado hasta el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. ¿Qué significa esta cumbre para Cuba y para toda la región latinoamericana? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Primero, Cuba no está solo. El mundo está con Cuba. El gobierno de Estados Unidos no está con Cuba, pero con todo el mundo. Es una gran solidaridad expresada por los países de CELAC, más organismos internacionales que acompañan a Cuba en esta lucha contra el imperialismo y especialmente contra el bloqueo económico. La justicia tarde o temprano llega. Y digo también esto porque, imagínense, casi el 99% de países que están en las Naciones Unidas apoyan a Cuba y rechazan el bloqueo económico. Yo vine a Cuba en el 91. Vi un país con muchos problemas. Ahora es totalmente diferente. Si Cuba no tuviera este bloqueo económico, sería un modelo de país con justicia en todo el mundo. No perdemos la esperanza. Por eso, con mucha satisfacción, acompañamos CELAC, que es nuestra obligación, pero sobre todo en Cuba, que es una enorme alegría. Pero además de eso, que CELAC se consolida un grupo de países de América Latina y de Caribe sin Estados Unidos es prácticamente una liberación con integración para nuestros pueblos de América Latina y de Caribe. Lo que soñó, lo que luchó Fidel. Fidel, su lucha no ha sido en vano. Estos son los resultados. Otro invitado de sorpresa, el secretario general de la OEA, el primer titular de este organismo que visita a Cuba en los últimos 50 años. Se trata de un organismo, digamos, alineado con Washington, son contrapuestos a la idea de la CELAC en general. ¿Cómo valora usted esta visita? Mira, el secretario general de la OEA, por supuesto, su obligación es participar porque este país, desde CELAC también es de su organización, que evidentemente direccionaron políticas para hacer expulsar de la OEA a Cuba, porque era comunista, porque era socialista, su pretexto, que era socialista, comunista, expulsa. Yo también me siento comunista, socialista, es que me expulsen. Hay tantos países anti-empleaños que expulsan de la OEA, ya no pueden. Y tienen que sumarse y acompañar además de eso. Esperamos más bien, como secretario general de la OEA, puede recoger grandes planteamientos con visiones de dignidad, de soberanía, de soluciones pacíficas, pero además de eso, políticas económicas, programas económicos que orienten a acabar esa profunda asimetría entre unos y otros. Esa es la obligación, sean de países como también de organismos internacionales. Señor Presidente, usted acaba de decir que la justicia llega tarde o temprano. ¿Es este el momento en el que va a llegar la justicia, siendo América Latina una región muy fuerte en estos momentos? Mira, un ejemplo de Bolivia. Bolivia se ha liberado militarmente del grupo militar de Estados Unidos. Ahora nuestras fuerzas armadas están mejor que antes. Bolivia se ha liberado del Fondo Militario Internacional. Ahora estamos económicamente mejor que antes. Bolivia, nos hemos liberado del tutelaje de la embajada de Estados Unidos. No tenemos embajadores de Estados Unidos en Bolivia. Estamos mejor políticamente, democráticamente, porque hay estabilidad política. Entonces, no solamente en sus países nos liberamos de manera separada, aislada, sino de manera conjunta. Y por eso es un grupo de países que se liberan del imperio para no estar sometidos ni a las políticas económicas, ni a las políticas sociales, menos militarmente. Es una gran liberación y aquí arranca, se fortalece la liberación de los pueblos de manera conjunta y no de manera aislada ni separada. Sí, pero todavía tenemos algunos países, por ejemplo, tenemos militarización de Puerto Rico. Todavía quedan cosas para resolver. Evidentemente es un todo un proceso. Pero el reparto imperial se ha terminado. El tutelaje o dominio imperial va terminando y estamos en la etapa de cómo acabar con el saqueo neoliberal. Habrán algunos países, pero esta fuerza va a terminar con esa invasión, con bases militares, presencia militares de Estados Unidos. Va a ir terminando, terminando, porque aquí de manera conjunta expresamos la voz de la liberación para nuestros pueblos. Podemos decir que la idea de CELAC es que es una organización hecha como un contrapeso a las políticas injerencistas, en primer lugar de Estados Unidos, podemos decir. Pero ¿ve usted alguna reacción de Norteamérica en cuanto a la CELAC, a la formación y el trabajo de la CELAC? A ver, por supuesto, es con chantajes, con condicionamientos, pero no pensando en esas naciones, ni en sus países, ni en los pueblos, sino pensando en ellos. Donde hay presencia de gobiernos de Estados Unidos con supuesta cooperación, solamente es para sometimiento, solamente es para crear dependencia. Y el imperio norteamericano nunca quiere que nos desarrollemos. Es que es mejor liberarnos. Todavía algunos países van a estar sometidos a chantajes y a condicionamientos. Y desde acá tenemos que actuar con solidaridad y con complementariedad para liberarnos de manera conjunta. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Esos otros retos que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe junto a sus presidentes. Todavía hay mensajes. Quien no tengo coincidencia con Cuba, por eso no va a participar en esta cumbre de CELAC en Cuba. Eso dice su presidente. Pero sus pueblos están felices, contentos con este proceso de liberación. Sin embargo, podemos decir, la región, Bolivia también, se está desarrollando. Y usted, en un discurso ante el legislativo, usted ha dicho, voy a citar ahora, ha calificado como prioridad estratégica de Bolivia la construcción de un reactor nuclear. ¿Por qué ha decidido sumarse a la lista de los países que tienen energía atómica? No es posible, no es posible que solamente algunos países desarrollados tengan energía nuclear con fines pacíficos y en Bolivia fundamentalmente con fines medicinales. Es nuestra obligación de dotarnos de los distintos sistemas de energía frente a la crisis energética que causó el capitalismo. ¿Por qué nosotros podemos tener, evidentemente, gas, plantas hidroeléctricas, las geotérmicas van avanzando, el sistema eurico ya hemos empezado, pero incorporar, incorporar una energía nuclear con fines pacíficos netamente, pero también medicinales. Y si fuera necesario también exportar para llenar ese vacío que tienen algunos países vecinos o países desarrollados. Es un derecho. Porque algunos, como sean los países pequeños, no tenemos derecho. Pero los países, otros países tienen derecho. No, también tenemos derechos. Nosotros no queremos energía atómica con fines pacíficos para ser potencia, solo para compartir energía, pero fundamentalmente con temas medicinales. Pero usted el año pasado se ha dado cuenta que Estados Unidos le sigue muy de cerca. ¿No tiene cierto miedo de una política muy fuerte de Estados Unidos? Bueno, como por ejemplo tenemos el caso de Irán, ¿no? Si desarrollan energía atómica. Un saludo más bien a Irán después de tantas luchas entre Rusia, Estados Unidos, Irán. Otros países acordaron respetar ese derecho. Y Bolivia es un país pacifista por constitución. Nadie se va a agredir, le vamos a provocar. No nos gusta, somos la cultura de la vida, pero también tenemos la obligación de aprovechar nuestros recursos naturales justamente para la vida. Y no para acabar con la vida y queremos aprovechar estos recursos naturales, plantas, para el tema de salud, para que no falte energía, pero totalmente con fines pacíficos. Ahora parece ser que no solamente Bolivia, sino que todos los países de América Latina están en una carrera de desarrollo y de la soberanía tecnológica, digamos. Bolivia ha lanzado su primer satélite. En eso también se supone que va a colaborar con Rusia, con China también. ¿Cómo cree que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa perciben esas nuevas tecnologías en América Latina donde no los esperaban antes? Y otra vez vuelvo. Nos hemos liberado de gobiernos de Estados Unidos, de sus políticas económicas, están mejor que antes. Antes, ¿quién pensaría que Bolivia iba a tener sus satélites de comunicación? Y para mí, como representante de la moneta indígena, es tan importante que a mis hermanos estén comunicados con el mundo. Baratísima la comunicación, casi gratuito. Comunicación es información, información es educación. Educación es liberación. Y obligado a tener que contar con este satélite de comunicación. Cuando usamos satélites privados, nos cuesta más caro. Cuando tienes satélite de Estado, cuesta más barato. Y Bolivia es el pueblo más formado, más comunicado y dispuesto a defender su liberación. Bueno, vamos ahora a pasar un poco a los temas de la región. En su disputa con Chile, Bolivia sigue muy de firme en su deseo de conseguir la soberanía marítima. Según se conoce, a su tiempo hubo ciertas negociaciones con la expresidenta. Al respecto, incluso se habló de ofrecer a Bolivia un enclave sin soberanía. Hace poco, ya la candidata presidencial afirmó que la decisión de Bolivia de demandar a Chile ante la Haya por la controversia marítima, entropece sus relaciones. Ahora, ¿con qué expectativas, digamos, se celebra el nuevo mandato de Bachelet? No, siempre esperamos que pueda haber una solución. Nunca perdemos la esperanza de que hayan soluciones pacíficas mediante el diálogo. Pero queremos propuestas concretas donde permita volver al mar con soberanía a Bolivia. Esa es la meta. Y al margen de la demanda, ojalá hubiera una propuesta oficial que permita debatir mediante el diálogo. No descartamos el diálogo, nunca vas a descartar el diálogo, pero solo queremos propuestas concretas y oficiales de parte de Chile para resolver un daño histórico. Pero esa demanda a lo mejor impide el diálogo. Que yo sepa, cualquiera demanda siempre es acompañada por el diálogo, sea voluntad de partes. Esa es parte de los procedimientos internacionales. Señor Presidente, si le parece, hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y ahora sí, volvemos a conversar con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Bueno, ahora otro problema, digamos, que está presente no solamente en su país, sino en toda la zona, es el problema de drogas. En Bolivia optan por nacionalización de este problema de la lucha antidroga sin la masiva participación externa. ¿Qué le cuesta llevarla? No, por convenios internacionales o tratados internacionales, países desarrollados tienen la obligación de participar. La responsabilidad compartida. ¿Por qué la responsabilidad compartida? Porque el origen de la droga está en los países imperialistas como Estados Unidos. Si no fuera ese mercado, si no fuera ese mercado de cocaína, nunca desferían a la hoja de coca a un problema ilegal. Ahora, el producto de eso tal vez empieza a crecer también el consumo interno en los países de América Latina. Pero el origen de Estados Unidos, por eso tienen el responsable compartida. Otra cosa es que ellos decidan políticas, pero que yo sepa, como dirigente campesino del sector productor de coca, siempre usaron la lucha contra el narcotráfico con fines netamente geopolíticos. Usaron la hoja de coca y la cocaína con temas de carácter político-electoral. Entonces, acá hay una rebelión frente a esta clase de políticas. Y ahora, los resultados que tenemos, reconocidos por las Naciones Unidas y muchos organismos internacionales, sin Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico es mejor en Bolivia. Sin muertos de campesinos, productores de coca. Se han muerto, muertos militares, policías, lamento mucho, no comparto. Pero alguna gente del narcotráfico se infiltra para acabar con otros militares, con otros policías. Antes, cocaleros y cocaleros campesinos, pobres, muertos casi cada día. Eso ha terminado. Y la erradicación de coca es neta. Los secuestros cocaeros son netos. Eso es nacional. Y por eso, no solamente nuestro planteamiento es nacionalizar la lucha contra el narcotráfico, sino también regionalizar. Argentina nos da mercado de plátano. Entonces, los compañeros prefieren plantar plátano que coca. Saluda al gobierno de Argentina. Brasil cooperando con helicópteros. Incondicionalmente, no nos chantajea nada. Aquí aportamos y habrá ahí un trabajo conjunto entre los militares. Entonces, claro, si Bolivia tuviera radares, ojalá, los países bajo esa responsabilidad y compartida nos doten radares para que la lucha contra el narcotráfico sea mejor todavía. Nos falta tecnología, sí. Es una verdad. Pero estamos en todos los esfuerzos para salvar la vida, para cumplir también con los tratados internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Hace poco, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia señaló que su país ya no provee esta droga a Estados Unidos gracias al esfuerzo de las autoridades norteamericanas. Y eso que Bolivia sigue ocupando los primeros puestos de producción de cocaína para el mundo. ¿Resulta que cumplen ellos con ese compromiso compartido? Primero, Bolivia nunca ha sido el primer productor de cocaína del mundo. Le echamos atundamente. Pero si no, si no hay mucha cocaína, va a Estados Unidos, es que hay una reducción neta. Indirectamente ese consejero está reconociendo. Yo también leí en los medios de comunicación. Reconocía el esfuerzo de Bolivia. Es el esfuerzo. Hasta el mismo de Estados Unidos reconoce. Aunque Terji Bersano, que sea el primer productor, falso. Ahí están los datos de la comunidad internacional. Pero hemos aprendido bastante. Qué importante es la participación del pueblo en la lucha contra el narcotráfico. Esa es nuestra experiencia y eso es nuestro modelo. Acá no se trata de militarizar, no se trata de represión y represión. Cómo dar alternativas reales a los productores de coca. ¿Y cuáles son las alternativas en este momento? Es que a lo mejor suena naivo, pero por ejemplo, quinoa podría ser una alternativa. La quinoa no produce en las zonas amazónicas, es altiplano. Por supuesto, en vez de emigrar esa gente hacia Amazonía, se queda con la quinoa altiplano. Por tanto, no habrá nuevos emigrantes que puedan cultivar coca. Pero este mercado de Argentina, y que va creciendo es el mercado para piña, que viene de la zona productora de coca. A mí algunos compañeros que me dicen, no me alcanza tiempo para un cato de coca, que es 40 metros por 40 metros. Yo estoy mejor con palmito, con piña y plátano. Y además de eso, ahora vamos a implementar la crianza de pez en piscinas. Se tienen otros ingresos y eso es pequeño. En vez de ahí que siga molestándonos a alguna gente, habrá para el consumo tradicional, por supuesto, está reservado, garantizado. Entonces, es el cambio estructural, paulatino, pero con participación del pueblo. Bueno, vamos a volver un poco a las relaciones con Estados Unidos, porque este mismo diplomático estadounidense admitió que las relaciones de Washington con la paz son muy complejas, sin embargo, a ninguno de los dos países le conviene romper las relaciones. En esos momentos en los que se fortalecen las relaciones entre los países de Bolivia con América Latina, también con algunos países europeos, también, ¿qué va a ofrecer Estados Unidos? Ellos tampoco quieren estar excluidos, digamos, de la región. Yo creo que molesta, sobre todo a Estados Unidos, la presencia de China en América Latina y el Caribe. Eso se les preocupa. Y tienen buenas relaciones con China, con Rusia, tienen buenas relaciones, por ejemplo, con algunos países de Europa y excelentes relaciones dentro de la región, como la CELAC. Por tanto, esas políticas chantajistas van terminando, van reduciéndose. Y cuando intentan golpes de Estado para dominar a un presidente como sus títeres de Estados Unidos, fracasa un golpe de Estado. Hay revoluciones en base al voto y no en base a la bala. Esa es la diferencia de antes con la vivencia de hoy. Y dentro de ese marco, Estados Unidos va quedando aislado. Pero también nosotros queremos las buenas relaciones con Estados Unidos y con todo el mundo. Pero no queremos unas relaciones donde ellos vengan a conspirarnos políticamente, porque somos antiimperialistas. No queremos que vengan ellos a decidir políticas económicas. No queremos que vengan allá a mandarnos. Eso está terminado. Y lo que más se molesta de Evo, que un pequeño país como Bolivia, con su presidente Ine, expulsa al embajador de Estados Unidos y cómo han querido vengarse con el secuestro del avión presidencial. Y hasta eso fracasaron. Usan algunos países europeos con fines netamente de intereses con Estados Unidos, pero el pueblo va levantando, va levantando y hay más conciencia. Ahora, una de las habilidades que tenemos como América Latina y el Caribe es tema tecnológico. Y esa es nuestra tarea. Después de garantizar la liberación social y cultural, económica y financiera, tenemos que pensar seriamente cómo liberarnos en la parte científica y tecnológica. Esa es la otra responsabilidad. Ahí quisiéramos compartir con otros países que nos cooperan, que nos colaboran, como China, con tal vez algunos países europeos, tal vez Rusia. Esa es la otra batalla que tenemos que liberar en Bolivia y en América Latina y el Caribe. Obama ha anunciado que va a cambiar la política de Estados Unidos en cuanto al espionaje. Ahora dicen que van a espiar solamente en los casos, bueno, si se sienten, digamos, amenazados por otros países. ¿Qué opina usted? ¿Cree en eso? Yo no entiendo. Yo puedo entender. Si es un agente de inteligencia, espionaje, ¿qué hay que hacer? Creo que eso no hay que anunciarlos. ¿Verdad? Desde el momento en que anuncian, ya nos alertan a quienes van a ser espiados. Pero, por una parte, ellos dicen, hacen espionaje para dar seguridad mundial. Primero, hay que hacer espionaje para apagar a Obama, así podemos garantizar seguridad internacional. ¿Qué seguridad da Estados Unidos con tantas intervenciones como OTAM o con cascos azules, las bases militares? Entonces, para Barack Obama, espionaje es para garantizar seguridad internacional. Yo digo, todos tenemos que espiar a Barack Obama, así vamos a dar seguridad internacional. Usted también va a hacer una visita a Alemania. ¿Esto significa que ya se ha quedado en el olvido el secuestro de su avión? Para mí, paso a la historia. Aunque hay un sentimiento profundo del pueblo boliviano, de algunos organismos internacionales, eso tiene que investigarse a dar con los autores. Yo sé de dónde viene. Hablé con los distintos presidentes, presidentes que no sabían cómo desde Estados Unidos manipularon a sus grupos de trabajo, a su equipo de seguridad seguramente de cada país. Pero ahí tiene que ver fundamentalmente España, Francia, Portugal, Italia y no Alemania. Al margen de temas, yo tengo buenas relaciones con todos los presidentes y no por... Seguramente buscaba eso a Estados Unidos, quitarnos los permisos de vuelo y hacernos el conflicto con los países europeos. Y no va a entrar el juego de Estados Unidos. Así tenemos más buenas relaciones, vamos a tener fortaleza nuestras relaciones con los países donde he sido privado del sobrevuelo. Eso es secundario. Tal vez yo pienso, buscan eso, enfrentarnos, pero así estratégicamente actúa en los grupos de Estados Unidos. Usted ya lleva nueve años en el poder. ¿No se ha cansado de la presidencia? ¿Y cómo es posible llevar las riendas del país tanto tiempo? Mira, primero como dirigente, ahora como presidente aprendí que Bolivia es mi vida. El pueblo es mi familia. Y gracias a su lucha sindical, después lucha presidencial, trabajo presidencial, que sirviendo de manera honesta se puede resolver los problemas sociales. He levantado a Bolivia en alto, ustedes saben muy bien. Eso hay que continuar. Algunos me dijeron, Evo, tu trabajo tienes que terminar. Algunos me dicen, Evo, solo puedes garantizar tu trabajo. Hasta a la política hemos dignificado. Antes en Bolivia la política era visto como un delito al político, como un delincuente, farsante, maleante. Ahora todos quieren ser política, pero política de servicio y no de negocio. Y por eso acepto las propuestas, somos candidatos a la presidencia de este año, para seguir sirviendo al pueblo. También cómo nos hemos ganado la confianza, trabajando por el pueblo y luchando por el imperio. Son dos instrumentos para consolidarnos en la conducción de los cambios que vamos a dar adelante en Bolivia. ¿Y en esas elecciones cree que va a aparecer una derecha, digamos, que es opagada o infiltrada por Estados Unidos? Sí, ni se imaginan las instrucciones que vienen de Estados Unidos hacia Bolivia, hacia la derecha. Por ejemplo, las instrucciones dicen, hay que cambiar el presidente con dictador. A mí me tratan dictador. Claro, cuando los partidos de la derecha ganaban con 20%, 30% era democracia. Yo, bueno, como 64% de esos dictadores, esos autoritarios, imagínense. Pero dirán mediáticamente, el pueblo no lo cree. Esa es la ventaja que tenemos. Y de ese marco, pues, yo soy muy optimista. Y ese pueblo nunca creo que va a traerse uno de estos procesos. Sí, y usted también se ha calificado como invencible. ¿Sigue con esta misma opinión? No es Evo, sino es el pueblo. Evo, ¿qué haría solo? Evo sin pueblo no es nada. Pero ese pueblo consciente, ese pueblo que luchó, pues, sirvió porque hay esperanza ahora para los bolivianos. Este proceso se debe a la lucha y la conciencia del pueblo boliviano. Primero luchamos juntos y en las elecciones conscientemente votamos y ganamos y estos son los cambios que nos estamos implementando. Esa es la garantía. No es que hayamos invencibles. ¿Qué solo no haría? Mi experiencia te cuento de la lucha sindical. Si yo no defendía a mis compañeros como dirigente sindical, ¿qué tiempo me hubieran eliminado físicamente, políticamente? Pero como he defendido a ellos, ellos me defendieron y me cuidaron y me salvaron. De presidente trabajé ellos, de presidente como trabaja para el pueblo volvieron, me defendieron en el revocatorio, me salvaron del golpe de Estado y me eligieron nuevamente de presidente en base a la nueva constitución. Es el pueblo, no es Evo. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Ha sido el presidente de Bolivia, Evo Morales. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias, Karimán.